Vamos con estos cachiris, con todo cariño, en la despedida, a todos a bailar esto que suena así. Vamos a cantar. Eso. El celular que te he comprado, el auto último modelo, debes devolverme. No se escucha. El celular que te he comprado, el auto último modelo, debes devolverme. Ya tengo otro a quien regalarme, tú eres el culpable. Ya tengo otro a quien regalarme, tú eres el culpable. Ya no insistas, no me sigas, debes alejar. Ya no insistas, no me sigas, debes alejar. O el chanito, debes olvidar. O el chanito, debes olvidar. El alquilito que te he dado, ese agredito que tú llevas, debes destruirlo. El alquilito que te he dado, ese agredito que tú llevas, debes destruirlo. Ya tengo otra a quien regalarme, tú eres el culpable. Ya tengo otra a quien me comprender, que es la culpable. Ya tengo otra a quien me comprender, que es la culpable. Ya insistas, no me sigas, debes olvidar. Ya insistas, no me sigas, debes olvidar. Wey, cheñita, debes olvidar. Wey, cheñita, debes olvidar. Ya tengo otra a quien me regalarme. ¡Que se le ha dado! 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 ¡Eso! ¡Vamos a recordar los clásicos guacheños! ¡Con todo cariño! ¡Para la familia Paz y Quispe! Dicen que no me quieres, eso no me importa Dicen que no me quieres, eso no me importa Tú bien lo sabes que te he querido pa' toda la vida Tú bien lo sabes que te he querido pa' toda la vida Ay, 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 huay, chenita pa' toda la vida Ay, 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 huay, chenita pa' toda la vida Sarjao, sarjao, saci esto, a nisco te cante Sarjao, sarjao, saci esto, a nisco te cante Huelcho a marcanza, a tu patanza, pa' ta' cañal Huelcho a marcanza, a tu patanza, pa' ta' cañal Ay, 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 huay, chenita pa' ta' cañal Ay, 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 huay, chenita pa' ta' cañal Eso, más alegría Cantamos todos De carnavales que he visto, huay, chenita pa' ta' cañal Y trazada de cholita, muy alegre De cholita De carnavales que he visto, huay, chenita pa' ta' cañal Y trazada de cholita, muy alegre Al pasar por mi lado, que bien cerrabas tus ojos por no verme Y al pasar por mi lado, que bien cerrabas tus ojos por no verme Así, hasta ese corazón tan, ese corazón tan voluble el que tienes Ya no quisiera recordar, huay, chenita pa' ta' cañal Y esos momentos felices de nuestro amor Ya no quisiera recordar, huay, chenita pa' cañal Y esos momentos felices de nuestro amor Porque ahora, al mirarte en la playa te pareces aquí un día, porque ahora al mirarte, nada ya te pareces, aquí un día, sin fragancia, como el clave marchitado de mi jardín, sin fragancia, como el clave marchitado de mi jardín. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!